y qué tal mi gente un día más y con un nuevo vídeo bueno y que andamos montados y como andamos hoy en una no sé otra moto que ya les voy a mostrar nada les voy a contar que hoy iniciamos aquí en mi pueblo en jamundí un día normal un día para que ustedes vean cómo es cómo es jamundí y mostrar un poquito la moto y vamos por vamos para pangola para mostrar la moto un momentico de mierda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos a hacer un proceso, una cercomanía lo vamos a colocar en timba entonces vamos a ver lo que nos compramos como la ven tiene exploradoras, tiene todo y van a estar viendo todo este proceso en mi canal obviamente el cambio de cámara va a ser muy diferente si grabando con el teléfono en este momento y el resto de videos lo van a ver con la GoPro como ustedes la ven espero que me acompañen en este proceso, vamos a colocar en calcomanía vamos a hacer un video de que calcomanía vamos a instalar y como vaquear la moto para las personas que de pronto tienen una GSX-S150 y quieren de pronto ver diferente o quieren seguir modificándolas ahorita en el 2024 pues ahí está los que compren y los que lo tengan y seguir colocándolas bien bacanas listo muchachos le van a dar un roce por jamundí con algunas tomitas y vamos a mostrar como nos va y después de hacer la parada técnica aquí en aquí en Bangola como les decía seguimos para que se vean a mucho mi papá vamos a recoger a mi tía por eso por eso también se le hace el videito y les voy a mostrar el proceso muchachos de cuando 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 un parcero les voy a mostrar el negocio les voy a mostrar de pronto solo encontrarlo a los de pronto quienes quieren saber entonces lo vamos a ver no se pierde aquí no se pierde aquí no se pierda no se pierde aquí no se pierde aquí no se pierde aquí no se pierde aquí yo no sabía como tocar ese rombo y yo creo que dijo nada mira que paso pasa el carro jejeje y el buciosito colocó direccional muchachos esa era de la biblioteca y nos quitaron a pasearnos por un lugar muchachos miren chévere porque venga y vamos a llegar al al hospital dejamos libre llevamos con la moto vamos bien una moto que desempeña super dos largos de leva que en bajas se desempeña super bien en altas igual todos acá no y vamos llegando a el hospital por el hospital no se pierde aquí eso es lo que hay que no se pierde aquí no se pierde ahí no se pierde ahí entonces ya no se pierde ahí no se pierde ahí no se pierde ahí hacia los portales por ahí en mi tía por aquí se van a ver muchas motetas muchos camiones el hospital de jamudí lleno este por aquí nada muchachos un video cortico espero que les guste que me apoye con esta modificaciones alcomanías como viene haciendo el defender colocando la vida en chispa y ahora nos dejo de hartos videitos esta moto y que me sigan apoyando y eso sería todo muchachos por el día de hoy les voy a estar subiendo esta semana el video con las nuevas carcomanías que les vamos a colocar en la moto como va a bajar y aquí todo el suave nada muchachos nos vemos estamos hablando muchachos sigan men chao chao chau Gracias por ver el video.